¿Qué pasa queridos compañeros? Soy Sabo, bienvenidos al episodio número 41 de Blue Dragon, no sé ahora mismo. Lo dejamos aquí en el campamento de las montañas del ALF y vamos a continuar, que ayer hicimos aquí un poquito el tiempo en vez de avanzar porque no quería avanzar. Ahora que estoy en un capítulo nuevo, pues sí que me merece más la pena. Vamos a continuar ya. Realmente de historia a historia no nos quedan ni 10 capítulos, creo. No, es que no nos quedan ni 10 capítulos de historia a historia real. Así que lo que haré es, porque en mazmorras no queda ninguna. Bueno, queda la final, ya está. Solo nos queda una mazmorra. De historia a historia, una mazmorra nada más. Que la cual la haremos bastante más adelante porque quiero hacer algunas cosas secundarias. Y ahora... Uy, uy, uy. He pisado la espada pero no... No quería pelear y no voy a pelear porque no quiero que esté Zola. Queda muy poquito para que esté Zola. Yo creo que en este vídeo va a volver ya. Así que da poco más que contar. Tengo ganas ya de acabar el juego. Porque sí, porque está interesante. Aunque... Ahora mismo que estoy grabando esto, solo he subido hasta el capítulo 33. ¿Os acordáis de los perretes estos del hospital? Pues estos son parecidos, solo que de viento y pétreo. El derecho supongo que será de pétreo, ¿no? Vamos para allá. Perrete. Es ahora mismo... Ahora mismo es de viento. El cual podemos tumbar hasta el chasao. Será conmocionante. Amor, no me jodas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a ver. Eres de viento, ¿no? Pues te voy a tirar un... Una montaña, supongo. Porque creo que sí, que es lo que le hace daño al viento, ¿no? ¡Hala! Pues una espada de montaña. Tengo ganas ya de tener cordillera. No me acuerdo dónde se consigue. Supongo que lo miraré. ¡Hala! 1265. ¡Qué tolina le he pegado! Vamos a ver qué tal. ¿Te daño? Realmente este jefe es muy sencillo, no. Yo ni lo consideraría jefe. Porque... porque mira. Mira esto, tío. Vamos a tirar una montaña y... Y se mueren los dos, yo creo. Así de simple. Bueno, no. Uno de ellos sigue vivo, el cual mataremos ahora con una espada de montaña. Sí. Va a morir ya. Va a morir ya es. Ah, pues no. Ha aguantado el condenado. Bien, ataco a los dos. Toma. Nada. Es que aguantan, eh. Cuña de tierra. ¿Qué cuño haces? ¡Hala! Bueno, 71 de vida tampoco es para tanto. Vamos a tirar... Una ráfaga a este. Aunque sea sin cargar para que solo le dé a ese y al otro no le cure. Será conmocionante otra vez. Bueno, bueno, bueno. Buscas problemas. Chaval. Bueno, perrete o lobete, como quieras llamarlo. Te mueres ya, ¿no? Sí. Hala, uno menos. Ahora con Jiro voy a curar a Shu, que está algo bajito de vida. ¿Avería? ¿Qué hace eso? ¿Cómo ocurre? Hala, vamos a tirar un... Es que yo voy con una enfermería se cura entero sin cargar. Sí. De sobra. Eh, ahora a ti te voy a tirar una ráfaga y que mueres. Ah, pues no, no se ha muerto. Pues una espada de ráfaga. Y supongo que se morirá. No, bueno, todavía le quedará bastante vida. Es que tiene mucha más defensa. Y aparte de que le curamos. Ah, pues no. Ya ha muerto. Qué poco ha durado. Si es que este jefe... Yo esto no lo consideraría... No... Ni lo consideraría jefe. Realmente. Porque sí, porque hay muchos. Es bastante mierda. Eh... Bien, bien, bien. Ya. Es va. Yo recuerdo este camino, pues... Bastante más largo. Sinceramente. Yo lo recordaba más largo. A ver, estamos aquí en un desierto bonito. Quita. Eh... Mira, 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 mira. Épale. Tú, fuera. No puedo hablar con... Ah. Y... Aquí tenemos que venir. Cinemática. Parecen terraburones. ¡Terraburones de cristal! Son demasiado grandes para ser terraburones. ¿Y eso? Es un mecanoide. ¡Nene! No me sorprendería que fuera Nene. ¡Oh! ¡Pero! ¡Zola! ¡Amada Zola! ¿Estáis todos bien? ¡Amada Zola! ¡Más alegra tanto que estés bien! Me alegra encontraros. ¿Dónde te has metido? Veréis... Sabo fue duro de pelar. Cuando finalmente logré vencerlo e intenté alcanzaros. La base comenzó a hundirse bajo tierra. Busqué por todas partes hasta que encontré un almacén. Allí fue donde tomé prestado este necóptero. ¡Hola! ¡Eres la mejor, amada Zola! Mientras me alejaba volando, miré hacia abajo y allí estabais. ¿Sí? Nene, estaba robando las esferas luminosas de vuestros cuerpos. Entonces, debería saberte para que ayudarnos. Maru Maru creyó que íbamos a morir. Lo siento. No me fue posible aproximarme a la base. Aunque... Creía que esas esferas eran una fuente de magia. Pensé que ya no podríais utilizarla. Pero esas sombras... No pudimos usar magia durante un tiempo. Pero ahora ya podemos. ¿Pero cómo? Aprovechamos nuestros sentimientos hacia Nene. Mientras estábamos separados, hemos estado viajando por distintos lugares. Nene ha estado haciendo el mal en todos los pueblos. Deseaba detenerle. Quería salvar a todo el mundo. Quería el poder. Ese poder que me hiciera sentir... No podíamos controlar nuestra rabia contenida. Pero después nuestra magia volvió. El rey Gibral solía comentar que los ancestros se referían a la magia como la luz que reside en uno mismo. ¿En uno mismo? ¿Luz? La luz que emana de las emociones del corazón solo es comparable a un recién nacido. Grita y se revela. Pero si eres capaz de controlarlo, ese poder infantil puede transformarse en un poder colosal. Es una gran verdad que no puede existir luz sin oscuridad. Si la luz que reside en tu interior proyecta una sombra siniestra, deberás vencerla y transformarla en una luz pura. Si luz y oscuridad se hacen una, podrás liberar un poder infinito. Amada Zola, eso es difícil. Puede que entonces fuese algo inconsciente. Pero cuando recuperamos nuestras sombras, parece que sabía instintivamente que debía someterla. Y todos lo logramos. Instinto. Completo. Maru Maru, tu sombra es estupenda. ¿De verdad? ¿De verdad de la buena? Sí. Lucharemos juntos de nuevo. ¿Qué tipo más feliz? Maru Maru no entiende la palabra desánimo. ¿Qué tipo más feliz? Maru Maru no entiende la palabra desánimo. Oye, espera, que no sé bailar. Pues yo tampoco. La luz de vuestro interior puede que alimentar el alma de Nené haya despertado vuestra luz interior. Hola, larguémonos. Bailar es más agotador que pelear. ¿Has dicho que la fortaleza de Nené hizo un agujero y se enterró? Exacto. Está bajo tierra. Lo encontraremos. ¡Vale! Después de un ratito, por fin puedo hablar. Como veis, ya estamos todos. Vamos a ver si hay algún accesorio interesante que le podamos poner aquí a Zola. Pero parece que no. Una pulsera no. Ah, mira, el pendiente de cristal puede serle... Creo que es muy útil. A ver, algo de aquí... No. Y bueno, bueno, bueno. Ya podemos viajar a donde nos salga de ahí abajo. ¿Por qué? Pues porque podemos usar este mecóptero tan bonito. ¿Por qué no puedo aterrizar, colegas? Dios. Cuando están esos rojos que no podemos aterrizar... Es una putada, tío. En este desierto, en este gran desierto... Está... Uh... Parece que se mueven. Es imposible. Bueno, no parece que se muevan. ¡Son terraburones gigantes! ¡Son terraburones gigantes! Se parte en dos ¿Cómo? El planeta se está partiendo en dos ¿Qué serán esos puntos lúminos? No lo sé, pero uno de ellos indica la ubicación de la torre de la vista Entonces puede que señalen los lugares donde hay máquinas antiguas Seguro que ese mal matido de Nené traba algo de nuevo Vamos a echar un vistazo a esos sitios Bien Bueno, 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 como habéis visto Tenemos aquí en el mapa bastantes puntos Los cuales vamos a solucionar todos ¿Vale? Son distintos objetos El morado es donde tenemos que ir ¿Vale? Para continuar con la historia El azul que veis ahí a la derecha Bueno, arriba a la derecha Es una base donde podemos mejorar El este Se me ha olvidado el nombre, tío Nada, se me ha olvidado como se llamaba esta cosa, tío Qué rabia Es mecóptero, joder Voy a entrar automáticamente a un lugar cercano al destino de tu teleportación Vale, ya está Ya me vas a dejar aterrizar aquí en el desierto Yo es que quiero coger un par de cofres Como ya estaba diciendo antes Por aquí hay uno de los De los dragones Estos tochos Vamos a poner la formación ¿Vale? Vamos a tener que pelear mucho Porque, porque sí Porque va a haber que pelear Porque vamos a ir directamente a terminar el juego Pero no, vamos a solucionar todos y cada uno de los puntos Para hacer un poquito más largo el juego En sí Porque ya veréis que mejorar el mecóptero Merece la pena ¿Qué hace? ¡Hola! Eh, 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 eh Que me la ha matado ¿Cómo que? Objeto, curación Garra de Fénix, por favor Voy a tirar un vitalio Porque si no Nos hunden Bueno, un vitalísimo Qué demonios Ya que lo tenemos Pues lo vamos a usar Y os lo enseño Con salto Mira, mira, mira ¿Qué es lo que hace que así? ¿Cigarra dulce? Pero si me ha matado Subo Que pesado ¿Qué pesado no sois? Pues os tiro una montaña ¿Dónde está? Aquí Montaña ¿Qué es lo que hace? Supongo que se mueren Sí Mira, bien Este gran George Uh, 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 uh Esto se complica ya Tendríamos que haber peleado un poquito más Ahora que esta sola pues ya podemos pegar a todo el mundo. Bueno 761 no esta nada mal. Ahora mismo voy a aprovechar para pelear todo lo que pueda. Bueno si realmente ya digo que no se nos va a separar nadie ya en todo lo que queda de juego. Así que no os tenéis que preocupar, podéis pelear todo lo que os de la gana que no os va a separar nadie. Hola, bueno más de 1000 de vida, no esta nada mal. A ver, vamos a ver. Bien, hola. Una categoría pues no ponemos, da igual. Hola, 1690 de oro, no esta nada mal. Eh, tu no, tu no eh. A ver, conjuros. Duro, chamán. Hala, ya esta, funcionado. Podemos continuar por aquí por el desierto. Quiero abrir bastantes cofres, vale. Porque como... Poco voy a avanzar más. Eh, a partir del siguiente capitulo ya... Ya pele... Ya haremos más cosas así... Aparte de pelear. Como... Conseguir distintos objetos para mejorar el mecoptero. Y eso... Va a ser muy importante. Fui todo de cara a un par de fases. Uh, te has dado una gran esmeralda vida. Si no es vivo. Pero cuanta vida tienes tú. Anda que no tiene la quezola. Como la chava de menos. Porque es la que más revienta. Realmente, con un ataque doble. Vamos a ver si abrimos algún... Algún que toque más. ¿Puedo coger estos dos? No. Vaya hombre. No. 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 Ahí. ¿En serio? Ahí. Bien. Por fin. Ahí. Hay algunas cosas que se van a hacer pesadas. Pero... Pero bueno. Disosión... Buah. Eh... Por ejemplo... Ay... Que me he olvidado. Sí, hay un... Hay un par de mazmorras que aunque no sean obligatorias... Se hacen un poco pesadas. Hola. Y... Las odio un poquito, la verdad. Esas mazmorras. Pero bueno. Ya digo que vamos a activar todos y cada uno de los teleportadores. Es un logro. Y ya... Pues... Ya que sé cómo... Sé dónde están todos. Pues... Pues nada. Hace mejor. Me ha tirado a la montaña. Uy... Casi en rojo. Casi, casi. Está cerquita. Está cerquita. Hala. Ha tomado por saco. Vosotros. No os recomiendo que vayáis ahora... Eh... Contra el dragón espectral. Porque... Porque... Que es el dragón de esta zona, obviamente. Porque os va a reventar. Literalmente. Os va a... Reventar la boca. Pero... Pero a lo grande. ¿Por qué? Porque no afectan... Los ataques físicos. Eso para empezar. O sea... Y tienen mucha vida. Y ya que... Que alguien no le afecte los ataques físicos... Es muy cheto. Creo que está... Ahí en esa esquina. ¿Eh? No. Tú no. Tú. Figarra dulce. Fuera. Fuera. ¡No! Creo que estaba aquí. Si no recuerdo mal. No. Tenemos que hablar con una persona antes... Para que aparezca. Creo. Eh... Que te pasa. Se buggeo. Que bien. Estaba... Por aquí. No... No me acuerdo en que... Donde estaba exactamente el grandullón. Pero... Pero... Vamos a pasar de él. Si. Es que... Es en esa esquina de ahí abajo. Porque... Me pega justo con las... Con la montaña. Es cierto. Ahora que... Uy. Ahora que tengo tiempo. Voy a llevaros... A... A... A una isla. Donde hay un logro. ¿Vale? Es un logro así... No demasiado importante. Pero... Pero bueno. No. Es un logro al fin y al cabo. Es un logro al fin y al cabo. Es lo que cabe. Una ciega... Muere alguno. Si bien. Que devolución de puñalada. Tu que pasas. Te destrozo así. Tal que así. Va así de simple. Espero acordarme de donde estaba esa isla. Vale. Mira. Solo a nivel 40. Bien. No. Barrera. Habla. Yo de pequeño. Bueno. De pequeño. La primera vez que jugué pensaba que... Que cuando... Cuando le enseñabas una clase o personaje ya iba a aprender sus habilidades. Que equivocado estaba. Manuscrito firmado. Anda. Anda mi vieja. Pues vamos a teleportarnos. Al... Porque esto es para el hombre este que buscaba... La bandolera asesina. Que se llamaba. No me acuerdo. Creo que sí. Que este manuscrito es para este hombre. Así que vamos a dárselo. Tranquilo. Que como hemos leído antes... El... El mecóptero se ha teleportado con nosotros. Creo que sí. El manuscrito... Era... Hola. Es el tesoro de la bandolera asesina. Es manuscrito firmado. Del libro primero. Entonces los rumores eran ciertos. El autor lo ocultó antes de morir. Para dar mayor misterio a su historia. Dámelo. Me encanta la bandolera asesina. Sí. Venga. Oye. Gracias. Mi colección está casi completa. Acepta esta... Parche. Bueno. Pues te veré por ahí. Vamos a ver... Vamos a ver qué hace el parche ese. Mira. Bueno. No está mal. Vale. Duplica el pH obtenido. Dentro de lo que cabe. Vamos a ver si encuentro la isla esa. Sé que está por el sur. La banda es una de estas del mecóptero. Pues no me gusta demasiado. Vámonos para abajo directamente. Eh. No vamos a solucionar hoy ninguna estrellita. Ninguna luz de esas amarillas. Oh. Me dejo ese cofre ahí. Igual. Y eso también. Ya. Ya volveremos. Ya haremos la rondita de cofres. Eh. A ver. Aquí no es. Vale. Aquí. Este cofre de aquí. Es para mejorar el mecóptero. Pero. De momento no lo vamos a hacer porque es complicado. ¿Recordáis del árbol este de borax? Pues no. Pues es igual. Solo que petrifica. El condenado. Sí, 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 sí. Y cuando te petrifica todo es. Estás muerto. No. Esto es. No. Vale. Es más para allá. Esto no vale para nada. Está aquí. Ahí. No. No hay ni un cofre. Eso es una piedra. Parece un cofre. Pero no. Es una. Una. Piedra de mierda. Eh. Las montañas de Yigral. Como vamos. Eh. Vale. Por allí. Por aquí. Hay que seguir este. Este mini camino de montañas. Creo que es aquí. Vale. Si no recuerdo mal. Eh. Que hay un enemigo. El cual. Os va a dar logro. Si lo matáis. Creo que es aquí. No estoy seguro. Vamos a abrir este cofre. Sí. Me suena que es aquí. Collar pelolón. Otro más. Eh. No. No es aquí. Me sonaba que sí. Ah. Aquí estás. Serpentrunio dorado. Este. Este enemigo. Es muy débil. Pero. Pero. Ya logro matarlo. Si. 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 Bastante curioso. Que. De logro. Pelea total. Que haces. No. 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 aguantado bastante, pero ya está muerto. Ya digo que este, 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 bueno, iba a decir jefe, no, es un enemigo normal. Os da, os da logro. Mira, os lo voy a enseñar, que os da logro. Logros, Blue Dragon, mmm, no, tu, 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 es el petróleo dorado, veis? Lo conseguí, hace mucho. Eh, vuestro difícil de encontrar, realmente no es difícil de encontrar, pero lo vamos a dejar ya por aquí porque llevamos bastante tiempo, espero que os haya gustado. Y nada, adiós.